Señor, hay hablando de gente de la frontera, de la cosa y del descaro y todo eso. ¿Vieron cómo están entrando por la frontera nuevos amiguitos? Amigos y sus amiguitos, sí, mi amor. Bueno, vamos a empezar por la más famosa. La jabalinista. Ella. Osneydi se llama, Yarin Lady. Osneydi. Menéndez. Ok. Esta muchacha, cuando yo la veo, lo que me viene a la mente es Cuba Debate. Lo que me viene a la mente es la fauna de Ciberclaria. Lo que me viene a la mente es el periódico Gramma. De los atletas estos que han sido bandera. Bandera de la explotación deportiva. De los atletas que tienen que desayunar agua azúcar. De los atletas que han dedicado sus medallas y sus triunfos a los difuntos líderes del partido terrorista cubano. Bueno, pues mi criatura acaba de llegar. Orgullosísima de hacer la travesía desde Nicaragua. Ay, qué feliz, qué feliz, qué feliz. Le preguntaron, ¿por qué te fuiste de Cuba? Y perdió la batería del teléfono. Todo lo que dijo fue que todo el mundo merece buscar un futuro mejor. Todo el mundo tiene que tener un futuro mejor. Todo el mundo tiene sueños. Vaya, Siley. Siley, pero que tira las jabalinas. Exactamente, más o menos lo mismo. En el Tibiritabra. En el Berecumbe. En el Kusul Kuru Tupu. Sí lo dije, pero lo dije. O sea, que ella viene aquí a tirar jabalinas. Ella viene aquí no porque la dictadura sea una porquería que está explotando a un pueblo entero. No. Ella viene aquí porque tiene sueños de llegar y todo el mundo tiene sueños. Y todo el mundo tiene derecho a luchar por sus sueños. Bueno, pero lucha por tus sueños dentro de Cuba. ¿Por qué los sueños de todo el mundo vienen para aquí? Es mi pregunta. Si ustedes son fruto de un sistema que les han prometido el oro y el moro. Y al final de la jornada, todos lo que tienen son tres varas de hambre y cuatro ganas de irse de Cuba. Yo no entiendo. La verdad no lo entiendo. Porque además no entiendo cómo le dan entrada a esta mujer aquí que no es capaz de denunciar la dictadura. No, pero Taola. Hay que entenderla. ¿Verdad? Como mismo me decían con Saily. Hay que entenderla, Taola. Porque ella, porque imagínate, tiene miedo. Y no tiene miedo de dedicarle las medallas a los dictadores. ¿Cómo tiene miedo denunciar que la dictadura no sirve? ¿Eh? Bueno, vamos a entenderla. Si total, hay que entender a todo el mundo, ¿verdad? Bueno, pues entenderemos a Osleidy Menéndez. Vamos a entenderla. Hasta que ella decida un día, como la Damoski, hablar. Porque como el discurso es ese, todo el mundo tiene el tiempo para expresarse. Todo el mundo hay que entender que la gente habla en algún momento cuando cree que en algún... Es más, llámamela ahí, Sandy. Llámame a esta mujer ahí. Llámame a Olady Menéndez ahí. Que tengo el número de teléfono. Llámela ahí para preguntarle yo en vivo por qué se fue de Cuba. Y para darle la bienvenida a Estados Unidos. Porque ya que cruzó fronteras, lagos y montañas, bueno, que nos cuente que la llevó a hacer esta caminata y esta travesía tan peligrosa. Porque yo creo que es lo más lejos que ha mandado la jabalina. Ella venía a agarrar a la jabalina, nunca la tiró. ¡Ra! Cayó clavada ahí en el desierto de Texas. Ya está en Miami, ya llegó a Miami. Por supuesto, familiares y amigos la reciben con cariño. Nadie pide explicaciones. Nadie exige nada. No. Vamos a hacerlo. Vamos a aceptarla. Ya llegará el momento. Más adelante ella hablará. Porque sí, porque en definitiva... Bueno, pero si ella ha servido de imagen a la dictadura, ¿por qué no exigirle que hable y diga? Vamos a llamarla. Llámala ahí, Sandy. ¿Está sonando? Pónmelo ahí. Vamos a llamarla. Márcale, por favor. A ver si suena. Estamos llamando. Para que nos cuente. Una sola pregunta la voy a hacer. ¿Por qué te fuiste de Cuba? A ver si pierde la batería. Cosas bonitas. Sí, son cosas bonitas. Hay que aceptarlo. ¿Viste? Todos somos cubanos por la unidad. ¿Verdad? Ay, qué anticubano. Qué mala persona tú eres. Ay, qué gente mala. Ay, qué barbaridad. Cubano contra cubano. Bueno, chicos, y la dictadura que te patea, ¿de dónde son? Del Congo. Son cubanos. Que te tienen la bota puesta en la cabeza hace 63 años. Que destruyen a todo el mundo. Incluso a los que han vivido mejorcito. Porque esta gente ha vivido mejorcito. Esta gente, con toda la miseria que pasan. Comparado con otros atletas del mundo. A esta gente le dan beneficio. Le dan privilegio. Y le dan su bolsita. Y le dan su atención personalizada. Entonces, si además tú que tuviste el privilegio de una dictadura. Tú llegas aquí a cogerte a un estatus migratorio. Y tú no eres capaz de hablar. Estamos llamándola. Ve a ver si contestas chucha a la de la jabalina. Ya le están diciendo. Ni loca conteste que se jota hola. Te cayó la sala. Oslady. Hola Oslady. ¿Estás ahí? Muchas. Qué pena que no. Qué pena, chicos. Bueno, si algún periodista deportivo. Ya vi que el Canal 41 publicó la noticia que fue exclusiva nuestra. Y no dieron crédito al programa. Hablaron de eso incompleto. Mis amores. Si ustedes leen la nota de su incompleto. Dice que la noticia de la llegada de esta mujer es confirmada por cubanos por el mundo. Yo entiendo que Vasallo no quiera saber de mí porque yo saqué su récord criminal. Pero y si yo soy alcalde del condado. ¿Qué van a hacer ustedes conmigo? Díganme. Ay, por favor. Dejen la bobería y den los créditos necesarios. Que cuando aquí se ponen noticias de ustedes. A todos ustedes se le dan los créditos y no se le tapan los logos ni nada. Ay, qué bobería la de esta gente. Parecen todos muchachos chiquitos cosíos. Tú eres una persona adulta y una persona que respeta la profesión. Coño, compórtense como tal. Por favor. Y a todos los periodistas que puedan encontrarse con Oslady. Vuelveme a la llamar, Sam. Vuelveme a la llamar ahí. Oslady y ella. Recuerden preguntarle la razón por la que vino. ¿Está conectada? ¿Viendo el programa? Ah, ¿está leyendo el WhatsApp? Ah. Contesta, mi niña. Pero, mi niña, si te voy a dar la bienvenida, contesta. Dile, estamos en vivo. Te estamos llamando. Contesta. Escríbele ahí en WhatsApp. Ay, mi cosita. No tienen miedo a cruzar fronteras, enfrentarse a la selva, montarse en una barcaza. Tienen miedo a contestar por qué te fuiste de Cuba. ¿Cuál es la razón por la que tú te fuiste de Cuba? Siendo imagen del deporte revolucionario. Muchachos, hasta desconectó la llamada. No, no, no. Se cagó. Ahora mismo Oslady está corriendo para el baño. Chucha, la negra es chucha. Tía, y la jabalina. La negra es chucha. Bueno, nada, olvídala. No va a contestar, pero...